Esta canción Canto al canto más alto Desde niños fuimos escuchando esa canción Valente que te hace crecer De niños venimos cantando esa canción Que alegra todo mi querer De niños siempre respetando esa canción Que canto con el honor y el corazón Y el corazón Es el canto al canto más alto Así es, ae Es el canto a mi Rivera Es el canto que desde niños Venimos siempre gritando Y vamos todos cantando Gritemos con brío muera la opresión Compatriotas fieles la fuerza es la unión Como lo soñó el libertador Gritemos todos con pasión Compra de pedido Gloria al bravo Gloria al bravo Gloria al bravo Es el canto al canto más alto Así es, ae Es el canto a mi Rivera Es el canto que desde niños Venimos siempre gritando Y vamos todos cantando Y vamos todos cantando Unida con lazos que el cielo formó La América toda existe en nación Gloria al bravo pueblo que el yugo lanzó La ley respetando La virtud y honor Gloria al bravo pueblo que el yugo lanzó La ley respetando La virtud y honor Gloria al bravo pueblo que el yugo lanzó La ley respetando La virtud y honor Gracias, buenas noches De la gente pa' la gente Del corazón Y no se dejen engañar No se dejen engañar De Barquisimeto pa' ustedes Del Cocuy pa' ustedes